Hola Ahora si Buenas Voy a dejar el mensajito ahí en Discord Y vamos a jugar A ver, nos habíamos quedado en el puzzle este Que vi que era medio paja y lo dejé ahí Esto quedó ahí guardado Para, tengo que ralentizar el tiempo Ya entendí, ya entendí Y esta franca que hace A ver si la aplicación de Twitch detecta que estoy en directo Por favor Que hizo eso No 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 de Twitch del celular, se ponen las pilas, ahora sí la concha de tu madre, entro en mi perfil aparezco que estoy en directo, voy al coso para ponerme los comentarios pero me parece que no estoy en directo, son re chistosos, no, no quiero abrir mi propio directo, quiero entrar al coso de creador de contenido, por favor, te lo pido, va, espérate, no me deja ver los comentarios, ah, recién ahora tuve que cerrar la aplicación 38 veces, bueno, ahora sí, lo logramos, completamos el puzzle de Twitch de abrir su aplicación, que hace esto, que hay por acá, ah, doy toda la vuelta por acá, hey Miller, los viernes algo temprano, ah, la palanca me abría esa mierda, ah, me quedé encerrado por bobalicón, ok, tengo que abrir la palanca esta, todo bien Miller? lo logramos, easy peasy, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me voy a lanzar a representante de grupo, oh no, eso es bueno o es malo? mmm, acá hay algo, un cofrecito, nice, eh, vos que te cuentas, esperando a la semana que viene, porque ya sale el Elden Ring, juegazo del año, ya me pedí las vacaciones, así que voy a estar en directo 24-7, básicamente, jugando a ese juego, y listo, son más compromisos, ah, que paja, esto se rompe así, no? piumba no sé que estoy haciendo igual exactamente, estoy como levantando ganchitos acá también hay una puerta que puedo romper, no tiene pinta por el ruido ah, esto me abre, no lo han estrenado y ya tiene el GOTY, es que es el juego más precomprado de Steam hasta la fecha, está gracioso ah, que es esto? oh no! uy parre a tres ah, te rompí el escudo en vez ah, es como que le voy sacando la armadura con los golpes, au Uhhh, bueno, que violento Uhhh, están re molestos No me molestes, estoy apretando círculos Ah, tengo esto acá Cagaste Easy peasy El directo se va quedando tildado Oh, no, para Wait Es posible No sé Que sea porque está Eh, ya casi me alcanza para desbloquear La mejor alerta Que sea porque estaba descargando el emulador del Dark Souls Perdón, el Dark Souls De los War 3 Mientras jugaba a él Que lo encontré en español y dije Sí señor No debería trabarse porque He descargado ya cosas mientras hacía en directo Pero no sé A ver si ahora anda mejor Ok, ahora sí que hace esto Exacto A ver, creo que ya tengo ahora sí Eh Carga, mantén cuadrado para correr Cuadrado, no sé Nice Eh, mira como corre Bueno Voy a suponer que esta se baja y por eso está el coso No sé No sé, pero si está el coso para Ralentizar Yo lo activo No sé para qué estaba eso Eh No estaría entendiendo ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¿Qué sé yo? Ya está Ya lo pasé Acá hay algo escondido No Apenas entro y ya me comí una propaganda de Matrix Déjame tranquilo con esa peli Ay, es una cagada esa peli Bueno, listo Lo hicimos Lo hicimos bien, supongo ¿Qué tal, Frankito? ¿Todo bien? ¡No, perros! ¡No! Toma Educado Toma Considerate educado Educadísimo Así hay que hacerla de todos los caniches del mundo Lo digo desde la voz de la experiencia porque tengo tres Ahora vamos a probar el... ¡Ah! ¡No! La cagué, ¿no? Ah, no Déjenme Corro, corro, corro Patada en el hocico Se la revancaba el crack Dije que vayas para abajo Por ahí pasás, ¿no? Sí Ya me estaba poniendo violento Educatres Latinoamericanos dueños de perros Me educando Sí, sí Me levanté todo resfriado ¡Oh, no! Tenés cockvich ¡Oh, no! Parkour ¡Uf! Casi ¡No! ¡Aaah! No, no se puede saltar hacia el costado Salta así o así hacia atrás ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Uy! ¡Uy, de nuevo! ¡Para! Voy a intentar apurarla lo más posible ¡Ah! Nice Parkour Estás teniendo una suerte de que los perros no te hayan tocado mientras tocabas el círculo ¡Ah! ¿Eso podía pasar? Lo pensé Pero como no pasó dije ¡Ah! Qué sé yo Debe ser Debe ser que no pasa nada ¡Uy! Otro bicho más de... ¡Ay! No lo puedo parir ¡Ah! Bueno, bueno Ya entendí ¡Ah! ¡Déjame! ¡Bueno! ¡Vos no me dejas salir! ¡Ah! No ¡No! ¡Morite! Me hizo dar 800 vueltas Un parreable, me cago en Dios. Bueno, ahí. Queda poca vida, así que voy a ir a la Segu. Tenía un cofre igual, ¿no? Atrás. Vale. Está bien. Yo me curo así, yo me curo... Yo me curo suicidándome. Tengo que dejar de intentar bloquear eso. Bueno, esta vez que me contrarre canta. Creo que no le hice nada. No lo vi brillar al bicho. No lo vi, ese auto-aim. Lo tenés la vida llena, mal no salió. Y no, es que soy un pro-plash. Uy, son re molestos estos. Viene que te doy un abrazo. Uy, cagaste. Dale, en serio. Círculo. X. Tiangu. X. Pues tenía los re problemas. Toma, bicho de mierda. Piumba. Por poco te caga el bicho volador. Sí, boludo. No me dejó apretar el círculo. Vamos, sentar sus de repente. No No puedo Easy piche Easy piche Ya tengo el piche Where is Nito? Como corro, mira No me dejo correr Corre re poco, boludo Es un pajero este Kratos Bien Hola Ah, volví acá Ah, porque ahora tengo que hacerle catapuma a esto Eh, yo ahí parrie muy fuerte, pero bueno Listo Easy piche Run speedrunner ataca de nuevo Sí, sí Me sacaron la técnica del speedrun Sí, igual estaba pensando en eso Ya no me dejan rodar y apretar R1 Son unos atrevidos Me murfaron los mosquitos la pierna Casi me caigo Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Uy, porque suena música de batalla Ahí me caí, bueno Creo que no me estoy perdiendo de nada No No, chau Oh no Au Casi me caigo Uh, estos parreables No! Uy! Me hizo verga Está bien Como aquí Para arriba te ves aquí Pumba Pumba Venga, venga Triángulo Así la atravesé a tu hermana noche Uy! Mmm, ahí arriba hay algo Ah! Ah, es que se podía trepar por ahí Yo intentando hacérmela el pro gamer Me falta un ojito más y me lleno la vida Me la hago más larga Porque todos saben que abriendo cofres te la hace más larga La vida ¡Pum! Se la re bancaba el bicho Uy! Caray, parre a 3 Digo... Kuchau Kratos, deja que la rabia de los titanes alimente tus ojos Me rompá las pelotas Eh... El boss Oh, no, no de nuevo El mismo puzzle Uy! Juego con una mano, no me importa nada Ey, ¿y esto? Ahora tiran cosas No sabía que tiraban Ahí ¿Qué carajos me está hablando ahora? ¿De cuándo estos tiran cosas? ¿Qué? Bueno... Al fin Uno menos No sé, pero vamos a empezar el círculo Sí, círculo Círculo de nuevo Ey, no lo agarró Ay Tienen muchísima vida estos bichos, boludo Qué amas Va, y me aparecen más No te querés ir un poquito a la puta Que te parió, desarrollador Vale, descubrí el truco por lo menos La apretás así, círculo Y la apretás triángulo Full triángulo Ahí, pla, 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 pla Listo, ya está Listo, qué mierda ¿Dónde? A ver, tampoco es que me importe, pero Quiero que te calles Más tenés a dos ¿Y esto? Ah Hola, buenos Un pito Hola Esto sirve nomás para los cofres Oh, no Oye, ¿y ese? Desultadísimo ¿Te puedo hacer mierda vos primero? No Lo No 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 Así es Él le pegó a su propia bicho El que Lo Él No Él 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 Ahí. Con permiso. Ahí está él. Ah, aparecieron más. Le clavé el hacha en el pecho. Así hasta que se muera. No hay nada. Me firmaron la tercera película de Sonic, ¿what? Hay una segunda. Toma, al fin la concha de Toma de Moritz. Twitch, chau. ¿Está andando mal el directo? Franquito me confirmó si el directo está muriendo. No salió ni la 2 todavía. Ah, ok, ok. Ya me parecía. Uy, toma. Sin ningún tipo de vergüenza le hago esto, ¿eh? Ah, por el pito. Ah, perdón. Tienen que aprender que yo digo algo y a los 50 segundos me olvido de lo que dije. No hay nada. Me cagaste. La 2 de Sonic sale en abril que no me equivoco. Ah. La 1 no me llamó la atención Ni la vi Me vi después los resúmenes Parece estar aceptable Entretenida Pero hasta ahí Salió también ahora mismo Salió hoy la serie de Cuphead En Netflix Vi dos capítulos Está buena Ahí es Está gracioso Esto es un ascensor La palanca que está ahí Es la palanca para el ascensor Puede ser ¿Tendré que subir una arriba de la otra? Ah, ya sé lo que tenemos No, no sé lo que tenemos Hay ama pro gamer Listo No me falta tanto aviso ¿Qué dice? Para cambiar el destino del Olimpo se usa aspele a los hados Se la aguanta como un campeón el chabón este A ver como llego y ya está muerto Yo me remandé por acá y no sé si había otro camino Estaba la estatua esa que tiraba rayos por los ojos Esto tiene cosa furia Voy a decir lo mismo Sí, no sé, yo me remandé Lo más probable es que tenga que ir por acá para algo Pero bueno O sea, para poder taparle los ojitos a la estatua Ahí ya se murió Oh, ¿y estos bichos? ¿Son nuevos estos? A ver como te hago cuadrado cuadrado Uy, 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 bueno Uy, bueno Uy, bueno Mira, esto tengo una furia muy rica para vos Vea, ¿cuánta vida tenías, boludo? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me hace mierda Joder, al fin Ah, el tipo que se murió Ah El delay está medio fuerte Llevo hasta ahí Ah, ahí Tengo que llegar Quizás de otra forma Tiene pinta que es de otra forma Ah, así Bien Bien Eh Más vida Nice Encima justo me quedaba poca vida Y esto me la relleno Se tomó su tiempo para mejorarla todo Pero bueno Y esto para el fondo Ah, esto tapa el primer No ¿What? Volví a la estatua ¿Esto tapa el primer ojo? ¿Para qué sirve? Ok, había un ascensor acá al lado Ah, hay una escalera ahí No, no, no La empujes No había visto esa escalera Hasta que fue demasiado tarde Ah, es suficiente ¡Aquí! ¡Sí, sí! ¡Aquí, rápido! ¡Chate! ¡Vení, bicho de mierda! ¡Ay, me tiró Kumb! ¡Oh, cagaje! ¡Oh! Parece que a la estatua le falta el escudo Pero la puta madre ¡Cumbiatres! Bueno, a ver dónde está el chaboncito este El chaboncito este me va a dar el escudo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mmm! ¡Sospechoso! Bueno, va a ser puntitos rojos eso, ¿no? ¡Ah, no! ¡Mirá! ¡Plumita! De las plumas casi no encontramos nada ¡Eh, Sakiro! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Sas! ¡Parréatres! ¡Escuchao! ¡Escuchao! ¡Ole! ¡Uy! Mira que te uso como proyectil Mirá que te uso como proyectil Agujando Perfecto Adiós Oh, había otro Uy, mala mía Maestro del parry Maestro del parry Adiós Adiós No, lo agarré Porque, o sea Podía Podía volver en ese momento Me cago Porque, o sea, yo peleé Yo peleé contra el bárbaro Y seguí mi camino O sea, lo vi en el cofre claramente Porque te lo muestran ahí de frente Pero no sabía como carajo agarrarlo Para, porque acá había otra Casi hago cagada de nuevo Hola, buenas ¿Qué es lo que hace el cofre ese? ¿Que me aumenta la vida máxima así de una? ¿Qué? No, no, no Qué épico ¿Qué? Es el globo de... Orbes rojos Sí, son tres El que viste antes de pelear contra el barbo Ah Ah Ahí hay un cofre ahí abajo Como cruz Creo que así no era. Vale, en serio. ¿Qué me bloqueas? ¿Mi ataque poderoso, Gil? ¿Atrevido? Che, acá no tengo que hacer nada entonces. Está eso ahí, pero no puedo hacer nada con eso. ¿Por qué está esto acá? Por nada. El botón del piso. ¿Hay un botón? ¡Ah, joder! No estaba para nada claro que eso era un botón. Hay un botón acá también, así que no pasa nada. No esperá. No. . Ok, ahí Shagiro me tiró toda la data de los cofres. Che, pero no puedo ser el Fiuma. ¿Tengo que volver? ¡No! ¡Uh! ¡Ahora! Casi a bocal. ¡Oh! Son re molestos, sabía, ¿no? Me viene que te doy una... un consejo. Ok. ¡Ahora! La música iba re justo con lo que hacías. ¿Qué estaba haciendo? Ah, y ahora me abre el otro camino, supongo. ¡Guau! Ese Kratos con el brazolete de oro se ve más fachero que el 3. Que en el 3. Sí, es verdad, boludo. La armadura esta de oro es facherísima. Y listo. Acá no hay botón. Acá hay que abrir las cosas a mano. Ah, este señor es el que se hacía invisible. Tenía que hacer algo, no me acuerdo. ¿Lo tenía que parrear? ¿Era? Esa puerta es mi única salida. En el 3. Esta paja de explicar. Ya, tranqui. He superado prueba tras prueba en busca de las hermanas. Y ahora lo has estropeado todo. Este Kratos que ven, en el 3 la cago un poco, lo que es el gráfico. Nunca lo juego en el 3. ¿Quién es este? Ah, Perseo. Es un pelotudito. Es bodo, lo tenés que jugar. Sí, sí, tranqui. Me estoy completando este juego justamente para eso. Con un tirapiedra me viene a... Me viene a pegar. Tiene el casco de... De... Hades. Que lo hace invisible. Eso lo aprendí gracias a... A... ¿Cómo se llama? ¿Cómo mierda era? ¿Cómo se llama? Al que canta las mitologías. Me roví de cómo se llama. Uy, cagajo. No, no, ahí no, aquí. Bueno, gracias por hablarme. Aquí. Au. Es un pelotudo. Rompas el casco, boludazo. Parreatres. Cuchao. Guau, sos re poderoso, man. Era evidente que no lo podía agarrar, pero quería probar. Cuchao. Cagaste. Uff. Le rompió la espada con el puño. Era un violente. Uy, no veo nada. Ah, sos un... Es un desubicado. Un desbloqueado contra la pared todo el tiempo. Carajo. Uy, no quería hacer eso. Pero toma otro. Ah, pero sos un spamero. Toma. Es un desubicado. Por atrevida. Has obtenido el escudo de Perseo. Nice. Después del 3, el Ascension. No, el Ascension ya no creo que lo juegue. O sea, el 1, el 2 y el 3. Ya me pasa el 1, estamos jugando el 2. El 3 lo vamos a jugar. Y... El Ascension y eso no creo que lo juegue ya. Más que nada porque ya, 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 ya... Sale el Elden Ring la semana que viene. Y no pienso tocar otro juego que no... Que no sea ese juego. A ver. ¿Para qué era esto? Lo dejaste como cerro en carnicería. Sí, sí, sí. Che, ¿por qué me aparece esto así? Para que le diga hola, no sé. Para que me lo culé. Ah, la estatua que le faltaba el escudo. Sí, 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 ya me acuerdo. ¿Por qué saltaba por ahí? Bueno, no importa, tengo la escalera. No estaba ahí el escudo. Che, ¿no estaba ahí la estatua? Ah, estaba acá. Ahora sí. Zas. Ah, creo que ya sé lo que se me hace. Ahora lo pateo muy fuerte y... Y cae en el ascensor. ¿No? Es la idea. Zas. Me cago. Ah, bueno, no hacía falta. Ahora sí. Podemos ver como Kratos le ponen cuidadosamente el escudo. Sutil. Estaría bueno que te lo dejen usar. Ok, tengo que bloquear el otro primero. No tengo otra Kratos. Y ya lo dejen. Ahjá, ya entendí. Ché, Sajiro, calma, relaja. La parte de jugar un juego es tratar de adivinar qué tener que hacer. Para eso, si me decís todo, me pongo un video en YouTube y listo. ¡Ah! Llegué re lento porque te estabas cagando a pedo. Vamos, vamos, vamos. ¡Eh! Si yo no te pido ayuda, no me la des. Ya entendimos que te pasaste el juego. Muy bien, te felicito. Pero... La estatua me marca que es para allá, pero parece una... Bueno. Barriatres. Acá zapete. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, venga. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Lo intenté. Voy a suponer que después tengo que volver, así que... Acá porque hay como cinco caminos distintos por acá. No me quiero dejar nada. Ah, bueno, acá no hay nada. ¡Eh! ¡Está el arma nuevo ahí! Eh... Acá no hay nada, ¿no? No. No tengo cosa de ralentización por acá. No tengo cosa de ralentización por acá. Tienes que traerlo Ah Buen salto Casi Ah, joder Se me hubiera parado acá antes Quizás Ah, pero no llegó igual Ah Ah, joder Por acá puedo trepar Era un salto difícil Gracias por hacerme sentir mejor Eh, arma nueva Nice La lanza del destino Pima, pima, pima Javi Javi Re violento ¿Puedo disparar con esto? Algo así ¿Pero no era buena? Pa 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 Igual es medio una poronga No te voy a mentir Capaz si la mejor o esta mejor, pero... Si Sajiro, ya entendí que tengo que usar esa estatua para abrir los gofes Por favor Esto es para girarla, ¿no? Igual para antes de girarla voy a llevarla para allá Ah, la tendré que girar para activarla... Ah, ok, ok Uy Dale Kratos Uy, sos un... Paja Está pesada Si Que la tengo que girar así Así la puedo activar desde el otro lado Del agüita Si, mal Kratos tiene... Tiene super fuerza cuando le conviene, ¿no? Ah, soy un imbécil Ah, soy buenísimo Pluma Seguramente puntos rojos Ah, no Ok Ok Lo del New Game Plus Y, ojo Ojo Uh Mira como te baila, mira Tremendo movimiento de cintura tiene el Kratos Tremendo movimiento de cintura Jejeje Se coló pa... Si Ahora la doy vuelta Así Y así la puedo activar Desde acá Agua Ahora tomo agua Enderezate Loco Todo mal Agua Ahí estás listo Mirá acá tenés tu agua Gluclu Hidratense muchachos Muchos muy importantes Para no tener piedras En el estómago En el estómago ¿Por qué? Si comen piedras Tienen piedras En el estómago Uy Uy Ay Oh no Se cae todo Se cae todo Ay picardo Tengo que apretar R1 Por eso solamente Spiderman momento Es chistoso Porque mi hermano Sufre de cálculos Y me decían Que comía piedras De pequeño Épico Épico Uh comiste Uh ya está Cagaste Cagaste Un rey olento Cagaste de nuevo Perfecto Así Así Y así Ser Kratos Spiderman Y Spiderman Tiene poderes más faceros La verdad Aparte Kratos Tiene las cenizas De su esposa Hija Impregnadas En la piel No creo que sea Muy cómodo A ver esto Mierda Bueno No me gusta Uy 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 la cagué Disculpa Y ahora sí Está re violento Frankito Parado No leí un shot Ese escote Me enamora Joder Spiderman Porque me gusta Ser pobre Es un muy buen punto Frankito Piénsalo Oye Kratos vive Donde hay un montón De diosas ¿Por qué pone Todo separado La concha De tu madre? Spiderman Porque me gusta Sufrir los desamores También Semidiosas Que tienen Muchas Digo Mucho cuerpo Ubu De ahí Frankito Se enojó Gracias a Dios No soy Anico Aunque lo estaba Estresando Anico ¿Qué es Anico? Es verdad Kratos Se culé A todos Pero es un Culeo Vacío ¿Realmente Quieren Culear Por Culear Sin amor Uy la puta Que lo repare Culear Sin amor Es muy triste Muchachos No lo hagan Tremendísimo combo Tremendísimo combo Es muy triste Me están haciendo bukaque A Culeo MY 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 YA MY MY ¡Gracias! Pará, ¿qué estaban diciendo? Único ¡Ah! Ok Ya sabes que tengo dislexia, no te burles Es que no había entendido Incluso en el 3 Afrodita lo dice que fue bendecido por los dioses Épico O sea que tiene tremendo sopeda Si quiero tener sesos sin amor me hago una paja Exactamente Juliar Samiray también es complicado en ese aspecto Es re indecisa esa mina Ojo que Spiderman no se culea solamente a Mary Jane También tiene a la gata negra Esa, no sé cómo se llama Y a Gwen Y a todas Spiderman se culea a todas En Mascratos Todas las diosas 11.000 le tienen ganas de culear Sí, pero están todas muertas ¿Quién dice que es un obstáculo? Ah, qué bueno esté muerta Nunca se le dice que no a una bien fría Dicen por ahí Acá es donde le arranco las alas al mamerto Ah, sí, mira, ahí está Hola Este es Icaro No, no me acuerdo cómo se llama Puede ser que sea Icar Nunca podrás cruzar Piensas que puedes, pero no puedes El que voló muy cerca del sol y se murió ¿Me escuchas? Mis alas son las que pueden cruzar Es mi prueba ¿Tus alas pueden cruzar? Bueno, entonces me lo llevo ¿No has oído hablar de Icaro? ¡Eh, Icaro! Mi destino es cruzar El tonto de Icarly No, no, me está follando Pimba Uy Oh, no Ah, me mató yo Ah, no, no, me mató Quítese, viejo marrano Pimba, pimba, pimba Cabezazo Cabezazo Kratos Si tenés algún beneficio que yo no tengo Entonces no es tuyo, es mío Exactamente Oh, no Cagaste Uy Bueno, creo que ya viene siendo hora De que me des la Las alas, ¿no? ¿No te parece? Uy, lo hice mal No puede, simplemente piensa que lo lleve No Sí, toma Eh, el señor Hasta luego Kratos comunista Ah, el color rojo de su cuerpo Claro Porque es comunista Me recuerda a la playa de Valor sobre el dragón Puede ser Eh, hola Tu cara tiene pinta de ser un puzzle Kratos, el templo de las hermanas está muy arriba Debes volver a la superficie Hola, atlas Todo tranqui Wui Wui Oh Carajo Acá atrás tengo un libro con tu nombre Tengo 4.700 puntos ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Acá claramente no Esto no Esto podría ser Lo uso cada tanto El Mejorar las armas secundarias me parece bastante al pedo No las uso nunca Vórtice letal Acá como que me da mejoras Más copadas, ¿no? Mejorar el rayito Mejor el rayito Veo como que 15.000 estamos todos locos No quería disparar un poquito Hola Le trepo el nazo El rayito y el poder que viene ahora son bastante buenos Ah Ahora puedo hacer Atlas, che Che, boludo Kratos Hacete unos mates El chabón era malísimo imitando a un argentino y era argentino Vamos a entrar en suano Uf ¿Qué acaba de pasar? No No Mira que te explico un par de cosas Uy no, ellos dejan de venir estos bichos pedorros Ay basta A ver Pimba Wow Tan poderoso que no mató ni a un murciélago La bola por el piso Al fin Che boludo Kratos, hacete unos mates para ver el partido El maradona mientras vemos como sube la inflación Uy todos los días podemos hacer eso No basta por favor Me va a dar la vida Pero algún día conocieron a una chica argentina Saludos de la Argentina Confirmamos Ok, lo tengo que subir más de nivel al coso Mmm que rico También es un poder que se dispersa para atacar a otro, no solamente a uno No tiene sentido Puede ir por ahí arriba, no? Tiene toda la pinta Vi el bordecito Bien Bien Ah, me lo tenía que traer Me cago en Dios No funciona el truco del uno acá Creo que si te cubrís Igual no sirve de nada No hace que llegue más alto Ah Ah, simplemente No Bueno Sirve para alejar enemigos, si, si Lo supuse Se acomodaba mucho como si nada Y bueno Cosas de Kratos Ah, ¿no puedo pasar por ahí? Entonces, ¿cuál sería la idea? Ah, ¿sí? Ah Hola, bueno Ay, no, por favor Un buen intento, la verdad Vamos a hacer como si no pasó nada Ay, no, por favor Nota como me hace dar vuelta Me cagaste No se muere más Ay Oh, no Oh, no Ah Lo intenté La lava su sangre Dxd Ay Me acerqué mucho Ay, me acerqué mucho Ay, me acerqué mucho P**a madre March P**a madre March Ahora Sin comentario ... ¡Que emplee de calidad! Gracias, gracias. Ahora tengo miedo Uy, adiós hijo de tu puta madre ¡Ah! ¡Ole! 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 ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? ¡Ah! ¡El fumo de Triángulo! ¡Ah! 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 remolés bien está hundiendo esto te imaginas que lo tiraba y se caía y perdía para siempre a la primera dale Zahiro vaya nomás suerte con su tarea oh nice más magia máxima bien no para ese lado no hay nada ahí está su manito a guardar a guardar cada cosa en su lugar no no llego atlas estoy chiquito ok entonces por acaso quería saltar alto y planear pero no se puede ok básicamente es como lo hice al principio pero pero antes lo hice mal o no hay algo de lo que me estoy perdiendo che pero la reputa madre esto nunca me lo explicaron bien bien rompible oh no uuuh granada uuuh granada uuuh no uuuh al caso Ah, ok, se rompen todos Sí, tiene un par de parásitos el atrás Estoy haciendo un sabor ¿Por qué se cambiaba la música así tan de repente? Listo Ahí volvió la música Bien 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 La re puta madre Se para la música cada dos segundos Y bueno Tú puedes, Kratos Tú que puedes, échale un ojo a Potter Eh, Atlas ¿Qué hice? Ay Ah No, boludazo, pero Este chico Bueno, che Soy buenísimo ¿Qué te pasa? Oh, no Círculo Quítense, maldita sea El pincho anterior se rompía Sí, ya sé Sí, ya sé Lo noté Pero Ah Pero hay algo en el pinche ese Ya está igual Muy bien Cofres con cosas Pero ya está Me dan cosas de sobre No pasa nada Quítense, maldita sea Dejen pasar Bueno Me falló la La cosa La perspectiva de nuevo Au Au Uy, que hincha pelota Uy Deja de caer No ¿Qué pasa? Uh, le hice la de... La de Vayne A Batman Ow Zas Ay, carajo Ay Eje, viciosín ¿Cómo anda? Ah, ah Todo bien Zas De nuevo ¿Cómo viene la God of War manía? Bien, bien Estoy recordando cuando éramos todos más felices por allá en el 2010 Que el dólar estaba a 9 pesos, creo Parriatrix Parriatrix Ah ¿Vos todo bien, viciosín? Uy Que boludo es eterno esto Mata por favor Bueno Cagame el combo cuando quiera Un par de bichos La puta madre Vení, vení ¿Listo? Joder Ahora me aparecían más, vicios No, por favor Bien Bien ¿Ya no tenía que pelear contra el bicho este? ¿Por qué me suena que tenía que pelear contra el bicho este? Ahora tocaba la palanca y te ponían 30 minotauros No me sorprendría la verdad Vamos a guardar Todo en orden Me alegro, me alegro No ¿Hay algo acá abajo? No Ya me parecía media rara la carita de los dos b larga, pero... Pero dije, bueno, qué sé yo Debe ser la moda de ahora, viste Con los uvus, los obus Dije, qué sé yo Debe ser una carita nueva Cuadrado, cuadrado, triángulo Sí, sí, definitivamente ¡Ah! ¿Cómo hago esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Me agarró Todo trambólico esto Ahí está Nice Esto se ve muy rompible Ah, no, se mueve ¿Me van a aparecer 300 bichos mientras quiero subir esto? Creo que entendí Ah, ok, sí, sí, entendí A ver, date esto para allá Casi hago cagada ¿De dónde sacaste tal idea? Ahí hay un cofre, ahí hay para trepar Uy, Kratos Uy, Kratos ¿Qué onda Vicocin? Estás ansi... Capaz ya se fue Estás ansioso por el Elden Ring ¡Ah! Uf, me cayó ¡Uf, me cayó! Escoltad Esa es una partida De la zona Esa es una partida Está es una partida de la zona Ok, vamos a volver Lo tengo instalado en la Play Pero no sé si tocarlo Ah, conseguiste la beta Joder Es como mucha Mucha emoción Yo me lo precompré el día 1 Tengo unas ganas de jugar Me pedí las vacaciones ya en el laburo Lo recibí ayer justo Ah, mira Se viene streams Pero definitivamente 24-7 Me pienso hacer 25 runs 5 con cada clase Le voy a dar la bienvenida a los nuevos Que seguramente Hay muchos nuevos que están Empezando la saga Souls con el Elden Ring Toca invadir Dale Kratos Uh Au Apúrate 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 Que creo que me pegan un piedrazo más Y estoy muerto Ahí está El fanático de Boca Mata Kratos Y nadie El color piedrazo Es verdad Uh, a ver Acá ha pasado algo, ¿no? Toma ¿Quién rompe las cadenas de mi tormento? El chanojito El mono Para ser un dios Hola Gratos Me acordaba que decía eso No te atreves a mostrarte ante mí Después de que te haré sufrir Con estos juegos rompías todos los joysticks Y boludo Te hacen spamear botones super incómodos de apretar Se escucha super bajito a Kratos ¿Tiene simuláticas esto? Yo les ponía en la mano directamente Pobrecito Franquito con sus discos truchos Eres el guerrero arrogante y necio No has cambiado ¿Y cómo planeas derrotar al rey de los dioses? Para recuperar la hoja del Olimpo Y clavarla en el corazón de Zeus Contiene el poder que tuve una vez Como dios de la guerra ¿La hoja del Olimpo? No he oído ese nombre en muchos años Desde el final de la gran guerra Pues la sed de sangre y poder llenaban a Zeus Mira ese Zeus joven Es todo un papucho La guerra entre los titanes y los olímpicos Creó el paisaje del mundo mortal Ahí está Hades Una guerra que los titanes sabíamos que debíamos ganar Si perdíamos Significaba el final de la edad dorada del gobierno titán ¿Por qué no se acercaba a pegarle? Y prosperidad para la humanidad Ese era Ben 10 transformado en cuatro obras ¿Ese es Poseidón? ¿Qué hace con poderes de rayos? ¿O era Zeus? Zeus no tenía esos tatuajes hace cinco minutos No tiene pito Cuando te haces la paja antes de desayunar La batalla continuó a pesar de mi captura Hasta que Zeus creó un arma morosa Para acabar la gran guerra Un arma forjada en los cielos y en la tierra La hoja del Olimpo Titán muere Randy Ni modo toca chiste Y bueno Bueno Mucha historia A ver si me vas apurando los trámites Por favor Me desperté en el tormento del submundo Desterrado A las fosas más profundas de la edad Se me cayó la tapita Podría haber destruido a Zeus Si tú no me hubieras puesto aquí Esclavo de los dioses ¿Qué tenía que ver yo hoy? Me he tragado su traición por última vez Muéstrame el camino a las hermanas Y mataré a Zeus de una vez por todas Ah, me acuerdo de este poder Cagaste Era con el otro otro Que si lo mejoraba es como que le empezaba a pegar piñas al piso Estaba re poderoso Vamos a aprovechar el maná infinito Que es más ¿Tengo para mejorar esto? Tengo Listo Ahí, de una Ahí va, ahí va Piola, piola, piola Si, si, si Mira como mira ahí atrás de Zeus Una mano la tiene ocupada con nosotros Pero la otra no la vemos Y me está mirando muy fijo Ella dice es cierto Fantasma de Esparta Eres un guerrero capaz Y un aliado digno de los titanes Entonces dime cómo encontrar el templo de las hermanas del destino Oh no Se viene la erupción de un volcán A todos les quedaba magia, viste Te he dado la magia que me quedaba Esparta Y te ayudaré a cruzar el gran abismo Eso es lo que puedo ofrecer A todos les quedaba magia, viste Que el destino te deje pasar Ok, Atlas, confía en mí Perdón, tenía que hacer el chiste Ahora sí Se tenía que hacer Era obligatorio Eh, como hago esto Ah Che, pero más atrás había algo también Nice El palacio de los hados Hola, buenas Ah, acá hay una palanca Esto que hace Pero la puta madre No me dejan dos segundos en paz No, están los de las trompetas Vení, vení, vení Ahí va, ahora Ahí va, ahora Hoy va Vení Hoy Hoy, hoy Son re molestos No me toqué la trompeta Lo bueno es que le podés Spamear círculo Y ya está Y no pasa nada Creo que le podés hacer círculo Gigante con el bicho arriba Ahora, ahora mismo Au No dejan de salir, boludo Pará Tiene muchísima vida Hola Ah, sí Nice A ver, capo Bájate de ahí Bájate, bájate, bájate X Cuadrado Triangle 7 Nice Ah, mirá Con eso Para eso sirve farmear los ojos A ver, vení Paré a 3 Uy, no Le arrepentí Creo que le podés hacer Ah, eso ya lo había leído 3G Listo No Sí, creo que sí Era una skin La recompensa Así que no pasa nada ¿Ese ataque se hace Esquivando y apretando Triángulos? Sí ¿Tengo otros ataques Especiales? Creo que no Solamente con eso ¿Qué eres de América? Soy de Argentina Sí, hola ¿Qué tal? Buenas Matavi ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿De dónde sos? España Joder, nice Nos calzamos Y me compartí La ciudadanía Porfa Che, ¿cuántas vueltas Le tengo que dar a esto? Ahí va ¿Cómo? No importa Nos arreglamos Sacame de Latinoamérica Por favor Espaguetis Estás comiendo espaguetis Pero ya no son como La Ya deben ser como Las 2 de la Las 12 de la noche Puede ser Que no me fallan Los cálculos Un poco tarde He comido Un bojadillo ¡Ah! ¡No! Me tiró 12 y media Estoy leyendo comentarios No puedo hacer Todo al mismo tiempo Che, son Re mole Los bichos Sí Ah, mira ahí Cofre Hola, buenas Uy, me la cagué, ¿no? Casi Uy Algo me dice que sos mal Uy, me están tirando Una banda de cumes No es confiable No es confiable Hacer eso ahora Bienvenido ¿Hay más cofres? Acá no Acá tiene pinta De que sí Hay cofre de vida ¿Y este llego a abrirlo? Bueno, quizás Si no fuera tan imbécil Puede ser ¡Uf! Casi Ok Ahí hay algo Acá había un cadáver Para Bueno, a ver Bichito Si te me vas Saliendo Por favor No puedo sacarte Latinoamérica Pero sí te doy eso Bueno, se agradece Igual Che, boludo Dale, ahora hay rejas Todo el tiempo Déjame pasar Por favor Quiero violar El cadáver Ahí ¿Qué tenía? Han sostener un mango De nada más nivel Bueno Ahora Ahí Ahí hay algo Au Uy, me comieron Maradu Maradu Ya ni me dan punta Los bichos Déjame pasar Lo tengo que sacar Ahí Ya está ¿Era eso no? Y la manivela ¿Para qué sirve? Ok Están peleando Ahí De nuevo Hola, buenas Real pedo Este cambio Está linda La palanca Así Literal Era la excusa Perfecta Para manusear El cadáver Ah Y hay una cosa Insartable Ok Por ahí Parece que puedo ir Esto no hace nada Porque necesito Cosas Supongo Por ahí puedo ir Esto me acaba de cargar En toda la jeta Necesito el cráneo De un guerrero Ok Ah Mirá vos La palanca La palanca Ahora Saltá boludo Listo Guardamos Sos un pajero Señor Sos un pajero Uy ¿Para qué sirve esto? Que hay un pozo Acá O algo Que no puedo saltar No Esto se separa Más adelante Al lado del fuego Hay algo Ah Vale Igual después Tengo que volver Dale Kratos No Ok Ah Dale En serio Es así Supongo Tampoco hay muchas más opciones Dale Dale Au Che boludo ¿Cómo se hace? Voy a ir al fuego Voy Eh Nice Es así como estás haciendo No llego ni en pedo Pero bueno Voy a seguir intentando Por las dudas Por las dudas Ah bueno Ahora sí Bueno Está bien Oh la puta madre Hola Uy Easy peasy Has jugado al Devil May Cry Jugué al 4 creo Y a uno de Play 2 Que no me acuerdo Cual era Quizás era el 4 No me acuerdo Y a uno de los últimos Que tampoco me acuerdo Cómo se llamaba Me gusta Pero No soy muy fan De la saga Pero me gusta Quizás lo juego Algún día En directo El 3 y el 4 No está para la Play 2 Ah entonces Debe ser el 2 No sé Ah ni idea La verdad No estoy muy entera No estaría mal La verdad Que son unos juegazos Pero El 3 El 4 Ah Entendí El 3 Y el 4 No están para Ok Ok Entonces debe ser el 2 Igualmente Es que falta una coma Pero bueno No importa Entendí mal Ah que acá usaba La sangre De un chabón Para llenar Todas las Los acueductos Y creo que acabo De ver A la víctima A ver señor Venga para acá Le voy a Enseñar a leer Tengo que llevar Esto para allá ¿Para qué quiero esto? Si me deja Traerlo Hasta acá Es por algo O tal vez No R1 Venga Compa Pégale una Naliada A Kratos Bueno Quédate acá Decía proteger Y lo tiraba Contra el piso Con la red Ahora te pago Esa piedra Era para mantener La puerta abierta ¿Qué puerta? No sé La voy a llevar Para allá La reputa Madre Esta puerta Uy dale Kratos A ver compa Venga ¿No hay una opción Para peinarlo? Para peinarle Los pelos Del culo Para adentro Uy Disculpa maestro Espérame Estoy re violento Es como La pelea final Del 1 Cuando tenés Que proteger A la esposa Este le estaba Haciendo alto Compo Me van muriendo Por favor Le pegaba Lo pegaba yo Lo pegaba yo Ahí va ahora sí Muy bien Vamos Cerca de ahí está la Ok Le tiraba el bicho Sí, sí Esta parte la odiaba Es una mierda Es una mierda Es una mierda Todo lo que tengas que defender Los personajes En todos los juegos En todos los juegos Es una mierda Todo lo que tengas que defender En todos los juegos En todos los juegos Hay ratos en el cole con su hijo Aprende a leer Con atrevo Miren el perrito desubicado Vení Me puso las piernas verdes Está un poco más adelante Donde hay un pibe Tirándose algo así Ah, ok ¡Suscríbete al canal! Ah, señor Me mataba Y si pones exclamación Discord Tenés mi Discord Por si te querés unir Y no perderte Mis próximos directos Se agradecería bastante Ahí está Lee, capo Otro busca aquello Que solo las hermanas Pueden dar Mi viejo Enseñándome Las tablas De multiplicar No, no Por favor No puedo hacerlo Está justo atrás De una estatua Que te ralentiza el tiempo Ah, ok Tenemos un server De Minecraft Por ejemplo Si jugamos Minecraft Jugamos Bueno Me estoy pasando Los tres God of War clásicos Ya me pasé también El God of War 4 O está en proceso En realidad ¿Qué más? Me pasé también Los Resident Evil Quizás me paso El juego Ese que me dijiste Que no me acuerdo Ahora como se llama El Devil May Cry Bueno Ahora que sale El Elden Ring Voy a Treamear full Eso Porque lo tengo Reservado Es una banda Y lo quiero jugar Ya Y Bueno Básicamente Variado Me juego Lo que pinta Lo que está bueno ¿Cuál es ese El Elden Ring? Es literalmente El juego más Precomprado De Steam Hasta la fecha Sale ahora La semana que viene El viernes que viene Es el nuevo juego De De From Software Los creadores De Dark Souls Entre otros Y Sekiro Tetas Gente Tápense los ojos Por favor Tetas Twitch Gente Tápense los ojos Si son menor De edad Por favor El próximo Go ¿Qué onda? ¿Cuándo sale? Es el año Que viene Creo Si acá no más Tetas Prepárate Para el 3 No pasa nada Nos la revancamos Ya ni se tapan Perfecto Para más placer No voy a rellenar La vida Lo vas a gozar Píxeles Píxeles del año 2010 Qué rico Kratos Kratos Con una mujer Y aparece Un círculo Nice Delicioso Todos sabemos Que para hacer El amor Cada uno Se tiene que Llevar Su Joystick Y empezar A apretar Cuadrado Círculo Palanquita Y así Se hace El amor Tengo que ir Por acá Para Hay algo Por acá Me estoy perdiendo De algo Ah bueno Ahora que lo pienso Habrá hijos perdidos De Kratos Por ahí Ah no creo Porque en el final Del 3 Igualmente Es como que Revienta a todo el mundo Pero Sería gracioso Oh no Nunca permitiremos Que llegues a nuestro Templo sagrado Kratos Esto te hago Así Porque ese último Ataque No conectó No tiene Ningún Sentido No No I No Claro, Kratos en realidad no se quería vengar de Zeus, quería destruir el mundo para que las mamás luchonas no le rompan las bolas. Bueno, 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 perfecto. Casi, literal. Hay cosas más importantes que tu venganza. Cásate, puta. Cualquier, rompí la pared al lado. Gaia sólo dice mentiras y medias verdades. ¿Ares el dios de la guerra? Bueno, sí. A todos los que voy a matar próximamente. ¿Para qué sirve inventar el nombre? Para ponerle nombre a lo que vos quieras dentro del juego. ¿Cuándo sale el 5? ¿El God of War 5? Creo que estaba anunciado para el 2023. Pero no tengo idea. ¿Se puede romper? Ah. ¡Adiós, puta! Bueno, me cago. Ah, bueno, ahora. Cállate un rato. El 5 no creo que salga. ¿Qué decías? ¿Por qué no? Literalmente ya está anunciado con trailer y todo. Ya no le pueden matar más. ¿Eh? Ya no le pueden meter más de eso. O sea, el 5 es el Ragnarok el que va a salir ahora. Supongo que te referís al 6. Y ya confirmaron igualmente que... Creo que el Ragnarok es el último de... De la saga... De esta saga, al menos de esta mitología. Creo que van a seguir con otras mitologías. ¿Qué juegas en la Play 2? Estoy jugando en un emulador en PC. Ahora mismo. El Ragnarok sería el 4 pero tipo un DLC. Ah, no estás enterado absolutamente de nada. Hablaba al pedo el chabón. No entendía nada. ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí, la verdad que sí. Bastante bien. Uy. Uy. No tuve problemas hasta ahora. Tengo un emulador de PC 3. Eh, sí, exactamente. El único que existe. Así que si lo buscan lo van a encontrar. ¿Qué pasa? No me parece. Lo veo. Que la verdad que me parece. por eso, pero no os pise a burro. ¿Tengo que hacer algo en específico? ¿La tengo que prender fuego? ¿Argentino millonario? No, argentino que trabaja, que estuvo como 5 meses trabajando, únicamente gastando plata en esta especie. Y me sorprende que te sorprendas por el Ryzen 9 y no por la 3080. Ah no, si ahí pusiste 3080. Bueno, no dije nada. Che, ¿qué tengo que hacer? ¿Tienes que dejar los inconscientes? Ah, ok, ok. Ahora ya entendí, ya entendí. Ah, igual tengo la cabeza de medusa, para. De mi puta. Ah, eso es re molesto. Bueno, he tardado. Pasa que no lo mejore nunca la cabeza de medusa. Tarda 3.000 años en calcular esta mierda. A ver, ahora. Bien. Buah, se llenó re poquito. No. Hasta ahí no llega el fijo. Pisi, pisi. Tranqui, casi no se muere con el fuego Me iba a enojar mucho ¿Para qué están poniendo? Como todo argentino se endeudó Haciendo orgullo a la patria Sí, más de 500 mil pesos en Argentina No, no Yo lo pagué 326 mil, creo Otra vez estaba esperando afuera del cole para entrar Y pasó un empleado de la empresa GTX Que re wow Iba con traje el chabón Dilo en euros Eran como 1826 dólares En euros no sé Pero en dólares Ahí te haces más o menos una idea 1800 dólares Por ahí Para redondear Todo para jugar al Godward De Play 2 Plata bien invertida ¿Me estás cargando? No se quemó Bueno, morite Lo que pasa es que acá todo vale el doble También Es verdad eso Morite, 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 morite Quédate ahí Nice Imagen 1 de una de placa ¿Eh? No entendí nada Te sale a 3.800 Qué carajo Mucho texto Sí, no pienso leer eso Perdón Si quieren ver fotos de la PC Tienen mi Instagram En exclamación Instagram Vayan a seguirme muy fuerte Y a darle like A mi PC Gamer Ah, por el agua Que pelote Placa de video NVIDIA MCGAMING X3 No sé qué Bla 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 M3 Ah, sí No sé cuál tengo yo Yo tengo la La EVGA GeForce RTX 3080 Ti Lo acabo de leer ahí En la compu Porque hace mucho ¡Ey! Hola, señor ¿Dónde tengo que ir? Ah, no vi esto Gigas de RAM Ahora mismo tengo 16 gigas de RAM De DRR4 ¿Cómo ¿Cómo se llamaba? DDR4 ¿DRR4? No sé No me acuerdo La idea igualmente Era tener 32 gigas Dije Bueno, por ahora me compro 16 Y después me compro Lo demás Y nunca me lo compré Igual con esto estoy ya Ya bastante bien Después hay otro Que te salió un millón Nada que ver No hay placa De video Que te salga Un millón La más cara Creo que estaba En 450 mil O algo así La última vez Que me fijé ¿Cuándo juegas Devil May Cry 3? A ver Primero me quiero terminar Los God of War Primero me quiero terminar Los God of War Que bueno Vamos a terminar este Y el Y el 3 Así Así es Así no es ¿No? Hay 3 tipos de luna Hay como la luna Luna finita Y luna gruesa Ahora sí ¿Y esto? Bueno, parece que este está bien ¿Y ahora? Seguramente termines Los God Justo cuando salga El Elden Ring Después de Elden Ring 3 meses seguidos Y después Vemos No, no, no sé si Capaz puedo Intercambiar un poco Entre Elden Ring Y Devil May Cry Vemos No sé qué es esto Pero ¿Qué hace esto? No estaría entendiendo ¿Fútbol o básquetball? No soy fan de los deportes La verdad El fútbol no me gusta Y el básquet No estoy ni enterado De 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 nada El techo Sí La paja La paja Cuenta como deporte El techo En el juego Ah No lo había visto Tengo que romper todos Qué paja Ok 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 Entonces este era un espejo Que era Para reflejar esto Voy a suponer Que no sirve de nada Reflejar esto acá Tengo que empujarlo En algún lugar Que sirva Como que me sirve de bastante poco esto ¿No? Me acabo de dar cuenta Que tu PC Vale como mi tele Y mi Xbox ¿Qué? Ah Ah Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Che Pero es una cagada Porque no me parece Creo que era Dos para este lado Para otro lado Ahora sí Incluso más Pero esto si no te la devuelvo Sí, sí Obvio ¿Qué hay acá? Cofre Es que hay otro cofre Nice Eh Tengo 11.000 y pico Para Ay Me falta re poquito Para Para mejorar las espadas Las espadas Ahorra Sí, 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 sí Sí, yo siempre me mejoro las espadas Como Como prioridad Es lo que más uso Hola Bueno Se le terminó Su Su etapa Gratis de vida Tiene que pagar La suscripción Uy Lo tiré Nerfearon un poco Esto Porque ahora ya no rebota Pero en realidad Simplemente Volver a hacer el mismo ataque Antes de que se levante Y ya está Magia Magia Ok, ahí está la puerta Pero primero voy a Descongelar esto Eso Y se arranca mucho más ataques Así También Tiene mucha más vida Antes era así Tres veces Y ya está Parrea 3 Creo que Dentro de nada Ya me alcanza para esto Ah, bueno Ya me alcanza Para mejorar las espadas Bien Joder Eso Eso Al máximo Qué placer No tener que mantener El botón 50 minutos Para poder mejorar Algo La verdad Nice Mirá que Facherísimas Están las espadas Increíble Qué estás cocinando Un logro Son rechistosos La verdad Los que crearon Los logros Me haces espadas Papá Me la revanco Uy Uy Qué paja Puedo romperle los nidos Sí, tiene pinta Yo fuera Uy, bueno Suena una band No, claro que no Granada Creo que no van a dejar De venir ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Ufff 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 No Ok, tengo que ir Por acá Claro que no Pensé que para romper Los nidos Tenía que Hacerlo De la palanquita Listo Ya está Aterrizaje de superhéroe Bien Bien Magia Vida Y acá hay algo No Adiós Uy Pelea La reputa Madre 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 Eh, ¿por qué no le arranqué la cabeza? Adiós Uy, la reputa, ya crece El mismo bicho del 1, ni siquiera cambiaron la esquina No, boludo, pero con una banda Son re molestos Encima, no dejan de salir Se acaba de pasar ¿Qué pasó ahí? No sé, no entiendo nada A la mierda, todo Bueno, bueno Adiós, bro Chao, Matavi Nos vemos Gracias por pasarte, loco En la zona hay 5 Y 15 Dale, tranqui, tranqui, vaya nomás Duerma bien Basta de perros, por favor No, no, no Basta, por favor Adiós Bien La verdad me gusta mucho más el juego cuando no tengo que pelear contra 15.000 enemigos Me gusta más la parte de exploración y la pelea contra los jefos La parte de las oleadas como que me da muchísima paja Supongo que la próxima mejora sería El coso de los rayos Eso es lo divertido del juego, cagar esas piñas con todo Sí, sí, obvio, sí Es divertido, no digo que no Igual digamos que es un poco paja volver a pelear con el mismo bicho después de 557 veces Sí, es por eso No tiene pinta de que pase nada ahí Acá era el cofre, es por ahí Ah, por acá Acá Ahí no Pero desaparece cuando te acercas Ah, ok Ya entendí, creo Sí, 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 sí Me cago No era así Me tengo que alejar más Dale Kratos Le agarra la embolia cuando hace un cambio de cámara No está No está ¿Cuánto más me tengo que alejar? Está ahí Usa el espejo primero ¿Espejo? ¿Qué espejo? No te dejaré llegar a las hermanas Acá hay un espejo Ah, ok, ok Listo ¿Qué hago con esto? ¿Lo tengo que llevar? ¿Hay marcha atrás después de que yo hago esto? Me da miedo Buenas Sí Ah, bueno Eh, Joaquín, hola Ah, no puedo hacer eso Uy Ah Vení acá, hijo de puta Se fue Che, tendría que ir ahora Pero igualmente Pará Ok, ok, ok Sí, 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 sí Entendí, entendí, entendí Lo iba a hacer eso ahora Eh, eh, nice Bien Gaia te concede el don de la salud A que tus enemigos se estremezcan ante tu nueva fuerza Nice Muchas gracias, señores Muchas gracias, señores Ya te voy yendo con el tipo Iba Iba a ir Pero después dije No, pará Uy, bueno No llego ni en pedo Che, este chabón Desafía la ley del tiempo Para suicidarse Vení acá, taradito No Como estás, Rani Todo tranqui Por suerte, vos Vení acá, imbécil Ponete a leer R1 Que forjan nuestros destinos Otro busca audiencia para cambiar su destino Queremos escuchar ese audio cuando se tira en cámara lenta Es Sí Le capó Y como prueba de que es digno ¿Cuántos dos por dos? Kratos, no Será nuestro fin Debes parar Muere con honor Doy mi sangre Para iluminar el camino Adiós Ah, el cuello Despliegalas El logro Bien Hola, buena señora tetona Kratos Como el valeroso Kratos Presenta de sus territas Tú también Buscas una segunda Un oportunidad de la vida De El no escupo La maté Bien hecho Gracias Me salvaste la vida Se guardaba la calavera en el ano ¿Puedo venir por acá? ¡Oh! Vamos a festejar ¿Qué hace esto? ¡Ah! Bien Che, acá hay algo ¿Qué hace esto? Necesitamos poner más de esos cosas Sí, tienen idea Che, pero no sé qué poner Uy Che, pensé que me tenía que agarrar al techo Pero como que Como que no funcionó ¿Qué? ¿Qué? Le quiero ir cuando se cae un barranco Puede ser Soy bastante propenso a caerme en todos lados Che, ¿tengo que activar la palanca de nuevo? Ah, pues yo leí ahí. No creo que hay nada rompible por acá Esto sí Perfecto, acá no hay nada, ¿no? No tiene pinta, ¿no? ¿Qué es esto? Nada ¿Cómo le gusta a los desarrolladores hacerme dar vueltitas? Con las palancas, boludo Oh, dale, me cago en Dios No tengo desagonadas Muéranse Muéranse de nuevo No los puedo ni siquiera parrear Me cago en Dios Basta ¿Puedo mejorar el ataque del rayo? Tienes 15.000 necesito Y para este 10.000 Nice Ahí está, ahí lo mataron No sé por qué sigo intentando parrear a estos bichos No, casi me caigo Casi me tira el bicho Dios, al fin Creo que vale la pena más el de las piedritas locas Yo creo que sí ¿Cómo era esto? Ah, tenía que poner la calavera, ¿no? Cis Vamos a llenar la vida y el maná Vamos a guardar tranquilamente Y esto Ah, R1 El chabón bajaba un ascensor a mano Era un Era un pijudo Ah Yo fuera No será algo Pero lo tengo que censurar Salí de ahí, atrevido No No Ah ¡Fuera! Uy, son re molestos. Vengo zafando como un maestro. Adiós. Nice. Uh, cofre. Uh, cofre. Nice. Dios. Qué tensión. Tensión va con ese querido. Oh, no. Déjenme, déjenme. ¿Puedo bajar acá? ¿Por qué puedo bajar acá? Ah. Oh, ow. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé si esa es la idea, pero... Funciona No, no funciona Supongo que me saltó el corrector por el tema del acento nomás Raro Agárrate de la pared ¿Esta? ¿Qué pared? ¿Acá me puedo agarrar? Ah, joder Cagaron Uy, no Una medusa, en serio Parreadísimo Uuuu Nice Au Au No me interesa hacerte el remate la hora Ay, qué pelotudo Pimba Ah, se caía sola Bueno, chau, hasta luego Se re suicidaba la mía Ah Es que todavía no termino Ah, es que todavía no termino Uy, menos mal que no me agarró en el aire O sea, sí me agarró en el aire Pero menos mal que el juego lo tomó como si estuviera en el piso Adiós ¿Ahora sí? ¿Caía algo? No Veo que tenés emotes Sí, tengo un par de emotes Te gustan Bueno Aprovecho mientras están acá Porque tienen muy poca vida Vida Por favor, necesito vida Antes de que me aparezcan 30 bichos Adiós Adiós Ya no me falta nada para mejorar las piedras De nuevo Eran 10.000 Que cuestan 25.000 puntos cada uno Los de premium Los de suscriptor, sí Pero los demás son gratis No estaría entendiendo que tengo que hacer acá Eso claramente no Ah, ok, eso sí Sospechoso Ah, viste como te conozco, juego de mierda Ah, pará ¿Qué? ¿Qué pasó? No vea dónde estaba el vapor ¿Qué hay acá? Franquito Ah Podías usar el arco Ay El arco Ay No llegué Me tiré muy Al lado de los pinches Y tuve que frenar El primer vapor Ok Está re difícil volver Voy a ir directo Sin abrir este cofre Que si totales al pedo Después tengo que volver Ay, pero boludo No sé cuándo está eso ahí Ahora Ah Ah Ah, bueno Tranqui Uy, no Agarré, ¿dónde? Ah, acá Eh, no paré ¿Estás seguro? No sé No sé No pasó nada No, no quiero cambiar el modo fácil Sí, justo donde disparaste ¿Y qué hay ahí? O sea, le disparé Y no pasó nada O eso activa algo más adelante Au Pero porque se retrocede el tiempo Y se adelantó ¿Eh? Dale Kratos Pelotudo de mierda Disparale mucho Ah, bueno Un True Elvis Un True Kratos Volá pelotudo ¿Para qué tenés el vapor? Ahora no llega, ¿me estás cargando? No quiero bajarle la dificultad de Cerralord. Casi. ¿Dónde está la puta que te parió el juego del orto? Gracias, Franquito. No hay nada más acá, ¿no? No hay nada más acá. No hay nada más acá. Para resultar el fénix debes colocar las cenizas en el fuego. Ok, gracias. Ok. No hay nada más acá. Por acá llevo prácticamente 3 horas. Ya son las 9 aparte. Yo tengo un hijo de puta. Tira un fósforo en las cenizas. Literalmente, ataco y mis piedras literalmente están en fuego. Ya hay algo. Bien. Ya el próximo directo lo terminás. Nice. Si pinta Lo terminamos hoy a la noche Pasa que me tengo que ir a cenar ahora, pero A ver, puedo cenar cuando yo quiera Pero tengo que sacar a las perras también Si pinta lo terminamos hoy a la noche No sé Si tenés ganas Si no, a ver, si tenés Sobredosis de God of War Lo dejamos para mañana U otro día Como vos quieras Veo que Yo diría mañana, dale, dale, mañana lo terminamos Hoy a la noche sale otra cosa Bueno, me voy a preparar la cena ¡Ey! Ya tengo para mejorar esto Vamos a mejorar esto Oh, está al máximo A guardar de nuevo Ahora hago catapum ¡Ah! ¡Uy! Tengo que spamear círculo ahora Está rotísimo, boludo Rotisísimo Bueno, listo, ahora sí Este botón no era Bueno Quatroces de boquita Confirmamos Bueno Muchacho Hasta luego